Estoy muy contento de ver cómo la Banca Nacional ha ido evolucionando hacia mejor y está orientando su servicio con tecnología, evidentemente orientado hacia los jóvenes que son los más tecnológicos, hace apenas algunos 4, 5, 6 días, quizás una semana, el Banco de Reserva anunció el inicio de una plataforma, Miu se llama, que el presidente estuvo ahí en su apertura, orientada a la banca personal digital individual, que usted mediante una aplicación de su teléfono celular puede accesar a esos servicios en cualquier punto del país y hacer cualquier tipo de operaciones. Pero eso, fíjese como le digo, que hace apenas una semana, eso fue el Banco de Reserva. Y hoy veo en la prensa nacional la novedad que trae el Banco Popular. Nace Quint, una filial del Grupo Popular, primer neobanco del país. Ahí está, esa es una página que está en la prensa nacional, y lo que significa que la competencia entre la banca es dura, todo hacia la tecnología, el uso tecnológico de este tipo de servicios que pone el país en una posición vanguardita dentro de lo que es el servicio bancario. O sea, el Quint es algo así como tecnología 100%. O sea que ya es un servicio en el cual el usuario no tiene que ir a hacer nada al banco. Y no cabe la menor duda de que la banca dominicana avanza. Sí, sí, pero a paso rápido. Acelerados hacia la modernización, hacia la tecnología, la digitalización. Y eso es sumamente importante porque el mundo va hacia allá. Hemos hablado en muchas ocasiones precisamente de la necesidad de que la República Dominicana se vaya siendo una república tecnológica, una república digital, porque hacia allá es que va el mundo. Estamos hablando de robótica y de términos sofisticados que yo ni sé mencionar. Pero lo importante es que es bueno que tanto a nivel de educación como a nivel del uso que están haciendo ya de manera particular el sector financiero, pues estemos dando pasos importantes hacia allá. Porque todos sabemos que nosotros somos parte del mundo, que estamos compitiendo a nivel global en todas las áreas. Y mientras más nos modernicemos, más oportunidad vamos a tener de triunfar en esa competencia digital y agresiva. Así es. Bueno, pues felicitaciones tanto a Reserva como a Popular por esos pasos tecnológicos que están dando en favor de sus usuarios, de sus clientes. Miren, el mundo muy pendiente de lo que comenzó a ocurrir ayer en Bali, Indonesia, donde está sesionando hasta mañana el grupo del G20, la 20 economía más poderosa del mundo. Y la actividad se inició con un encuentro de más de tres horas entre el presidente Joe Biden de Estados Unidos y el presidente Xi Jinping de China. Y a partir de lo que dice la crónica internacional y el rostro sonriente de los dos mandatarios de las dos economías más poderosas del mundo hablaron en muy buenos términos y en forma muy cordial. Porque recuerdan ustedes que Estados Unidos y China venían en una especie de guerra comercial del pasado gobierno norteamericano, el presidente Donald Trump. No, ya había una guerra mediática también, doctor. Sí, entonces ya con ese encuentro de ayer y la parte sonriente que, es decir, las tres horas, los temas que trataron, que fueron la guerra de Ucrania, el conflicto con Taiwán, el asunto de Corea del Norte y también... Y también el tema comercial. Y los temas comerciales de intercambio. Y el tema del medio ambiente. Sí. Entonces eso le da un respiro al mundo. Qué bueno que se haya producido este evento y los resultados de ese encuentro. Porque la reunión per se del Grupo G20 termina mañana. Mañana es que será el documento final. Pero han pasado cosas ahí que vale la pena mencionar. Además de este encuentro, que es lo más importante que ha ocurrido, donde tanto Jipin como Biden hicieron un llamado a que por favor no se usen las armas atómicas en la guerra de Ucrania, como han estado lo comentando. Por suerte, la guerra de Ucrania tiene un punto de inflexión que parece será el inicio de un eventual diálogo. Después de este evento de ayer, lo que está pasando allá en Gerson, que las tropas rusas se han retirado, pienso que el diálogo se acerca y ojalá que sea pronto. En el Grupo G20 participa un solo país de Latinoamérica, que es Argentina. A propósito, el presidente Alberto Fernández se enfermó allá y hubo que hospitalizarlo. ¿Y por qué no fue a Brasil? Brasil porque el presidente Bolsonaro está entregando. O sea, que entrega el día primero de enero. Entonces, eso lo mantiene muy ocupado. Y no quiso participar. Mandó a su canciller. Pero dos enfermos en esta reunión, ayer los dos, el canciller ruso, Lavarov, y el presidente Fernández de Argentina. Ambos hospitalizados, pero cosas menores, no son cosas de gravedad. Pero sí, se nota la ausencia del presidente Putin de Rusia, que uno obviamente sabe cuál es la excusa. El mundo entero lo está condenando por la invasión de Rusia a Ucrania. Pero ojalá que lo que salga de la reunión del G20 mañana sea cosa para bonanza del mundo. Bueno, el propio, el solo hecho de que los presidentes de Estados Unidos y China hayan tenido una comunicación cordial y que hayan mostrado interés en mantener una relación estable y que busquen la manera de enfrentar temas tan difíciles que están afectando tanto a la humanidad como es la guerra entre Rusia y Ucrania, que puedan buscar una forma de manejar las tensiones en Taiwán, que había provocado, dime indirete, peligrosos. El hecho de que se preocupen por la crisis económica y que puedan utilizar el tema comercial, el comercio mundial, como una forma de dinamizar la economía, de salir de este tránsito. Y que de manera muy particular hayan mostrado interés en el tema medioambiental, porque recuerda Don Freddy que precisamente la cumbre COP 27, en la cual se estuvo tratando... La cumbre del clima. La cumbre del clima. Los grandes ausentes, precisamente... Pero no ha terminado todavía. Pero uno de los grandes ausentes fueron precisamente... Aunque Estados Unidos llegó tarde, pero llegó... Pero China, Rusia, la India... No participaron, sí. Han sido grandes ausentes, que son precisamente los países que más contaminan. Entonces, es importante que el liderazgo de quizás las dos economías más importantes y los dos países más influyentes del mundo en la actualidad, que de alguna manera por asunto ideológico se enfrentan, pues busquen el camino del encuentro, busquen la forma cordial y adecuada de tratar todos esos temas para ver cómo se les busca un bajadero al tema de Rusia y Ucrania. China tiene un liderazgo sobre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania. Y, bueno, todos estos temas que definitivamente crean más tensión, que son innecesarias, crear más. Si tomamos en cuenta todo lo que ha pasado la humanidad primero por el COVID y luego por la guerra de Ucrania, yo creo que más que buscar otros elementos que creen diferencias, es mejor buscar puntos de encuentro. Así es. Mire, compañero Ledesma y ustedes, amables televidentes, que cada día nos acompaña, quiero hacerle una confesión, porque me he encontrado con alguna gente que ve el programa y me dice, tú eres muy crítico del gobierno del presidente Abinader y del PRM. ¿Usted? Sí, entonces yo me siento que no soy un crítico ácido, porque yo no soy político. No, no lo veo. y me une una amistad muy larga con el presidente y su familia, entonces yo no quisiera ser un crítico ácido que la gente me diga eso, sobre todo amigo de uno. Y por ello me voy a referir a un tema bien delicado, pero en ánimo de comentarlo de la forma positiva. o sea, yo reconozco que el presidente Luis Abinader ha tenido buenos aciertos en su gobierno. Para mí, el mejor desempeño en la crisis sanitaria mundial del coronavirus la tuvo República Dominicana con la forma eficiente en que el presidente gestionó la vacuna y gestionó el plan general para darle asistencia al pueblo. Sacó 100 para mí. para mí el presidente ha gestionado excelentemente bien el tema turismo como nadie. El primer país en recuperarse de la crisis sanitaria que afectó al mundo y la crisis económica que eso generó fue República Dominicana. Tan brillantemente que se le ofreció un seguro médico a los turistas que vinieran. O sea, hasta eso se llevó y también creo que ha tenido un excelente desempeño en el orden de la atención al campo y se ha logrado en este gobierno mantener alta la producción agrícola, producción de alimentos en tiempos difíciles de la humanidad a partir de la crisis sanitaria y la crisis de transporte que ha habido sobre todo de transporte de alimentos de diferentes partes del mundo para el resto del mundo. Entonces, fíjense cómo comienzo mi planteamiento con ese reconocimiento al presidente por ser eficiente en esos tres renglones. pero también tengo que serlo y en esto llamo la atención que el gobierno ha sido débil en materia de la educación que ha tenido poca gerencia poca solucion para no decir ninguna en materia de seguridad ciudadana y que esos dos problemas lejos de ejercerse se han agravado la inseguridad ciudadana y la educación pero también en el asunto de la energía el país tenía una producción de energía estable sin embargo hoy no es tal entonces les reconozco los logros y les reconozco la deficiencia la debilidad que tiene el gobierno para caer en el punto que quiero tratar ¿cuál es? bueno el PRM llegó al poder y dos pilares fundamentales de este gobierno hoy están fuera que son Lisandro Macajarulla que era el ministro de la presidencia un verdadero poder y también Fulcar Roberto Fulcar el ministro de educación que fue el jefe de campaña del PRM y que llegó al poder a Luis Abinader esos dos que ustedes ven ahí eran figuras importantes y hoy no están ¿por qué? por problemas que lo obligaron a salir Macajarulla que presentó una licencia pero nada era que lo iban a votar y para no votarlo primero presentó licencia y luego renunció sí y Fulcar hizo un desastre tan grande en educación que cuando lo nombraron ministro sin cartera él no quiso renunciarse no quiso juramentarse y ahora dicen la gente que está huyendo alegando un problema de salud porque él sabe que lo que lo que pasó en educación es gravoso entonces ese tipo de cosas uno tiene que decirla y esos dos funcionarios que eran tan importantes en el gobierno hoy tienen una campañita sosterrada contra el presidente y contra el partido una muestra de ello es un twitter que puso el ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla mírenlo ahí en la cosa para que vean que no le miento donde dice Lisandro mi experiencia de 50 años como gestor indica que cuando una organización es infuncional por estar mal estructurada requiere de un liderazgo sólido confiable y competente de lo contrario no habrán resultados satisfactorios dice uno de los mensajes colgados el pasado viernes en la cuenta de twitter del ex funcionario el otro twitter dice ese liderazgo sólido competente y confiable debe orientarse a los cambios estructurales de la organización para que no sea necesario otro mesía en el futuro y que la organización funcione con su organismo de gobierno eficiente funcional y comprometido que está diciendo en poca palabra incompetente al presidente de la república entonces ¿cuál es el mesía don Freddy? el presidente habla de otro mesía cuando venga otro mesía entonces no es que quiero ser crítico del gobierno sino que el gobierno ha tenido su problema ha tenido éxito en materia de salud en materia de la producción agrícola y en el turismo pero en otros renglones como la energía la educación y la seguridad ciudadana ha tenido un mal desempeño entonces uno tiene a nosotros que nos toca decirlo y esa ausencia de funcionarios tan importante del gobierno y del partido ¿se nota? mire don Freddy lo primero que le voy a ser sincero yo no creo que usted es duro yo creo que usted hace críticas puntuales pero bueno cada cual pero mire hay un un pensamiento de un periodista famoso de de la década de los años 1920 que decía un periodista está algo así para buscarle la quinta pata el gato tiene en sus críticas en sus reportajes en sus investigaciones que molestar a alguien si no hace eso está haciendo relaciones públicas nosotros no estamos aquí para hacer relaciones públicas incluso fíjense don Freddy dice de habla de partes del gobierno de ejecución del gobierno que están bien hechas y yo le digo es verdad es verdad ahora si yo tengo que hacer un balance yo de manera particular yo digo que el gobierno no ha cumplido con su palabra empeñada porque el presidente me habló a mí de un cambio de cambios institucionales entonces no ha habido ningún cambio institucional es lo primero hizo la promesa de de 11 12 reformas no se han ejecutado ninguna por otro lado miren un país necesariamente para poder progresar tiene que mejorar consistentemente en la educación tiene que mejorar consistentemente su aparato productivo tiene que existir la inversión pública para coayuvar a la mejoría de ese aparato productivo a ser lo más competitivo y tiene necesariamente que tener una energía eléctrica de calidad ¿qué pasa? que en materia de energía eléctrica ¿quién puede decirme a mí que no hemos desmejorado? en materia de educación ¿quién puede decirme a mí que no hemos desmejorado? en materia de administración pública bueno el presidente me prometió a mí eficientizar la administración pública eliminando botellas eliminando empleos improductivos y ahora en el 2022 solamente en el 2022 ha aumentado un 14% la nómina pública que implica más de 90.000 nuevos empleos sin embargo eso va en detrimento de la inversión pública de la inversión de capital entonces aquí me presentan un incremento de la nómina y una disminución importantísima de la inversión en infraestructura entonces eso no fue lo que me prometieron a mí la delincuencia está acabando con el país entonces no cabe duda de que yo de manera particular no me puedo sentir conforme con lo que he visto que la que la que el turismo se reactivó sí eso es cierto pero el turismo hace tiempo que es el sector más importante de la economía dominicana la agricultura se ha reactivado yo no estoy conforme con lo que ha pasado en la agricultura no es que no es que estamos pasando hambre y no es que no hay productos pero pero si ustedes buscan el desempeño del sector agropecuario respecto a antes de la pandemia se va a dar cuenta que el crecimiento del sector agropecuario va a disminuir que los productos de la canasta familiar se han aumentado y me pueden decir es una inflación importada y yo le digo sí es cierto que hay una inflación importada pero también hay una merma en la producción nacional entonces yo no puedo estar conforme con eso y yo estoy aquí no para estar alabando uno no resalta lo que se esté lo que se esté haciendo bien pero lo que está bien está bien yo estoy aquí para llamar la atención a lo que se está haciendo mal para que se arregle hablamos de corrupción hablamos de corrupción incluso una de las razones por las que este gobierno tiene más o menos una buena imagen es por el trabajo que ha hecho el ministerio público Jenny Wilson Camacho y doña Miriam sin embargo mire Rafael Fulcar está fuera de su posición no solamente por ineficientes sino también porque hay muchas acusaciones de actos de corrupción en educación el señor Lisandro Magarrulla está fuera porque está vinculado a un acto de corrupción y hay otros tantos que han salido del gobierno por actos de corrupción entonces uno necesariamente para que las cosas mejoren tiene que hablar de todas esas cosas si mire mundo antes de terminar nuestro espacio en el meridiano yo quisiera unirme al dolor de la familia Comara Sami por la muerte de Rubén Comara Sami a quien yo consideraba el gurú de la crónica deportiva un hombre esencialmente bueno que hizo gran desaporte en el mundo de lo que es el mundo maravilloso del deporte él aportó como nadie y por ello quiero sumarme al duelo que hoy en luta la familia Comara Sami hijo de un distinguido periodista y él también un periodista sin igual y su hijo también es un gran periodista sí un gran crónica deportiva una familia del deporte y de la crónica don Rubén Comara Sami es una leyenda don Freddy del deporte especialmente un historiador conocimiento histórico del deporte por ejemplo del deporte olímpico son maravillosas las narraciones que hacía él y además el cronista deportivo más completo porque abarcaba todos los deportes así es señores gracias por participar con nosotros en meridiano les esperamos mañana con nosotros como